Lo que más afecta a la producción agropecuaria y el campo es la importación de alimentos. Eso es lo que más afecta a 12, 14 millones de toneladas de alimentos importados. Porque el país lo decidió así y los gobiernos lo decidieron así. Yo no sé si los gremios les gusta esa idea. Como segunda medida, el mito, lo de la inflación es un mito que no es cierto. Porque entonces los países desarrollados, las potencias económicas, son las más competitivas y son las que mejores salarios tienen. Si esa teoría de los buenos salarios sobre la inflación fuera cierta, esos países tendrían la peor competitividad y la peor inflación en el mundo. Y es todo lo contrario. Eso solo tiene una significación cuando nosotros hablamos inclusive del alza general de salarios. Nosotros suba salarios y reactive la producción nacional, reactive la agricultura, reactive la industria, para que comprando más la gente, ellos tengan más para vender. Si usted vende más, no lo afecta que el salario sea más alto. ¿Ustedes se van a bajar del millón o no? Uy, muy difícil. Pero no imposible. El millón, se lo voy a decir de esa manera, el millón es un símbolo hoy para los trabajadores. Ese puede ser un titular. Por ahí hay un numeral que dice mínimo un millón. Pero tampoco es imposible, doctor Pedoya, que ustedes puedan decir sí un millón. No es imposible decir que nosotros vamos obviamente a subir. Me ha faltado. Esto es una concertación. Téngalo por seguro. El día viernes lo ideal es que nos empecemos a aproximar. Uno de los resultados más positivos del día de ayer fue ese. Que al final dijimos no hay inamoviles. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en el tránsito a acercarnos. Gracias. Gracias. Así.